¡Hola, bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho por darle click a este nuevo video, que como ya lo vieron en el título, estamos en creaciones Oscarito, el lugar donde venden las luces, las esferas, arbolitos navidad y todo. El mayoreo da súper buen precio. Ya saben que siempre procuro traer en las tiendas que tienen mejor precio y Creaciones Oscarito es la tienda que tiene más variedad, más surtido y los mejores precios en toda la Ciudad de México. Si quieres saber dónde estoy, los pedidos, los precios y todo, sigue viendo este video. Recuerda que todos los datos de la tienda se los dejo en la cajita de información y en el primer comentario, dirección, teléfono y sus redes sociales. Y mis redes sociales también se las dejo en la cajita de información para que me sigan. Tengo TikTok, tengo Instagram y tengo Facebook. Vamos a empezar con el tienda. Antes de empezar, hermosas, bueno, miren, quiero que vean cómo está la entrega de Creaciones Oscarito. Todavía no tienen toda la mercancía, pero ya tienen bastante. Y yo sé que ustedes quieren saber el precio y siempre preguntan por esta tienda. Ahorita he recibido muchos mensajes en relación a esta tienda que hagamos actualización. Y bueno, lo vamos a dividir en dos. El día de hoy voy a mostrar todo lo que tienen hoy. Y bueno, ya en unos 10 días que les deje toda la mercancía, les voy a hacer un segundo video. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cómo llegar? Estamos aquí nosotros en la calle Berriozabal, casi esquina con circunvalación. Quiero que vean. Allí está la farmacia, similares. Y bueno, van a ubicar la tienda porque tiene este letrero que dice Creaciones Oscarito. Es la tienda más grande del centro donde venden luces. Aquí se surte mucha gente. Muchos mayoristas que ustedes ven en el centro se surten aquí. Y bueno, ya saben que ellos tienen tres sucursales que les voy a estar dejando también los datos en la cajita de información. Yo siempre recomiendo que vengan a esta sucursal porque aquí no hay mucha gente. Entonces así también evitamos esto de los tumultos de gente. Y bueno, les decía que estamos aquí. Esta calle es Circunvalación. Y de este lado es Ferrocarril Cintura. ¿Vale? Van a encontrar este local lleno de luces y lleno de Navidad. Vean, ya empezaron a adornar sus arbolitos porque ellos venden todo lo que necesites para tu Navidad de este año. Este es Tapelonchas porque apenas lo están armando y también tienen esferas. Vamos a empezar con el recorrido, con todo y... Vamos a empezar con los letreritos hermosas. Aquí tienen muchas, muchos letreritos. Estos son algunos, pero nos comentan que van a tener más, ¿verdad? Aproximadamente en 10 días van a tener más surtido. Y todos los precios los van a ver así, con tres, bueno, tres precios diferentes en cada una de las etiquetas. Este es precio de mayoreo. El más elevado es de mayoreo a partir de tres piezas. A partir de 12 piezas. 12 piezas. Ok, 12. ¿El segundo precio, el del medio, es media caja? Así es, y el último precio o el primero, como quisieran verlo, sería por caja. Ok, es caja, media caja y docena. Ahora, la caja, por ejemplo, aquí dice que trae 40 piezas para que más o menos ustedes chequen porque todas las cajas varían, ¿verdad? Así es, dependiendo del tamaño de la serie o del modelo, la figura, ya sea, es dependiendo la cantidad que trae. Ok, quiero que vean, este es de Feliz Navidad. Están viendo aquí el precio. Aquí hay uno de campanitas. Estos son bastante grandes. Y vean, todos vienen con sus tres precios y su caja, y su, y la cantidad de piezas por caja. Vean, este trae, por ejemplo, 24 piezas en la caja, y ahí están los precios. Ahora, este, ustedes hacen envíos por años, ¿verdad? Sí, nosotros contamos con envío, ya sea a su camión, si es cercano, de aquí de la tienda, los podemos acompañar para llevar su mercancía, o contamos con envíos a partir de 25 mil pesos a la paquetería de su elección. Ah, y, o sea, todos los envíos por años son a partir de 25 mil, ¿o no? No, bueno, mira, si tú necesitas que tu mercancía se lleve a algún camión de los que vienen por años aquí cerca, es sin ningún costo, te podemos ayudar a llevar tu mercancía. Y esos pedidos, ¿a partir de cuánto? ¿Cuánto tienen que comprar para que puedan mandarles ustedes? Pues poco, realmente, o sea, no hay piezas, un bulto, una bolsita. Ah, ok. Mientras, siempre y cuando se acerca a nuestro local, no hay ningún problema, se les puede llevar. Ya, ya si es algún lugar más lejos, alguna paquetería grande, sí, ya nosotros corremos también con el envío a la paquetería, pero sí ya sería a partir de 25 mil pesos a la compra. Ok, a partir de 25 mil pesos, pero si son los camiones cercanos a su local, a este local de Berrizabal. Podemos ayudarnos a llevar su mercancía. Perfecto, sin costo. Ok. Ahorita no mostramos esferas porque todavía no tienen todos los modelos y tampoco tienen los precios. Espérense unos 10 días para que podamos tener este precio. De este lado están las series. ¿Estas series de cuántas piezas son? Bueno, ¿de cuántas luces? Mira, la primera hilera que tenemos en la parte de arriba son 140 luces musicales. Esa tiene un costo por caja de 67 pesos y la caja trae 24 piezas. Algunos modelos. Bueno, nosotros trabajamos dos marcas en serie. Trabajamos la marca TS y manejamos la marca JL. También dependiendo la marca de la serie es la cantidad que trae la caja. Por ejemplo, en nuestros modelos de JL la caja te incluye 24 piezas y en la TS te incluye 36 piezas. Ah, ok. Depende. ¿Pero las dos son buenas marcas? Así es. Y cualquiera te tiene el mismo costo. Si a casa, a lo mejor alguna te varía por uno o dos pesos, pero regularmente, ya sea una marca u otra, es el mismo costo. Solo varían la cantidad de piezas por caja. Igual, por ejemplo, en serie nosotros la caja la trabajamos, si tú gustos te puedes llevar mitad de un color y mitad de otro a precio de caja. Por ejemplo, si te trae, si tú necesitas la serie de 140 luces moradas, que trae 36 piezas, te puedes llevar 18 piezas morada y 18 piezas multicolor a precio de caja. Oh, vean, eso está súper bien, no te tienes que llevar las 36 de un solo color. Así es. Ahora, todas estas son de LED, ¿verdad? Sí. Ya no hay series de foquito. El único modelo que trabajamos de foco normal sería la que está hasta la esquina. Ah, ok. Ahorita la... Ah, la de arriba. Es la que regularmente se siguen llevando, que es musical, de 140 luces, y una más pequeña en 100 luces. Serían los únicos modelos ya en foquito tradicional. Ok. Perfecto. Vean todas las luces que tienen, díganme. Aquí tienen para surtirse, surtir sus negocios, para revender, para poner su casa toda iluminada. Ahora, estos son foquitos de esos que son como opacos, ¿o cómo se los llama? Este se llama foquito de micrófono o V8. Ah, vean. Ahí están viendo el precio. Esas también son musicales de 100 luces. 100 luces. Y esta es la que seguimos trabajando en foco tradicional. Ah, es de cancioncita, ¿cómo se llama? Así es. Y de colores. Ok. Ahora, de este lado... De este lado tenemos las de 200 luces. ¡Miren! Esta tiene un costo de 82 pesos por caja, 90 pesos media caja y 99 pesos de mayoreo. Toda esta. Son 200 luces. ¿Ustedes recomiendan un tamaño, bueno, una cantidad de luces por metro de árbol, ¿verdad? O algo así, por altura. Sí, les podemos dar alguna recomendación, ya si son clientes de menudeo y necesitan alguna recomendación, claro que se las podemos hacer. O nosotros normalmente, bueno, aquí lo más vendible sería de 300 luces. De 300 a 500, que es como un tamaño estándar que le puede quedar a cualquier tipo de árbol, ya sea que lo quieras no muy tupido y frondoso. En luz. Todas estas son de 200. Aquí están las de 200. También trabajamos el tipo de foco en 200 luces, que viene siendo en destello y en LED. Como estas son de 300 luces, pero este es foco destello, si te das cuenta parpadea mucho más rápido. Sí, parpadea mucho. Y el cable es negro. ¡Ah! Estas están en 138 por caja y la caja viene con 16, vean. Sí. Aquí ya no le invierten tantísimo, porque son menos y se pueden llevar media y media. Vean esta verde. Y estas ya serían las de 300 luces en LED, que ya es foco, perdón, cable transparente y ya es como lo más tradicional. Aquí está. Ese es el precio de 117 por caja con 16 y hay todos los colores. Arriba se ven todos los colores que tienen. Ahorita tienen de todo, ¿verdad? Sí. Ahorita todavía tenemos toda la existencia. Todas estas son de 300 y el precio es el mismo. Exacto. Ya las únicas que tengo en 300 luces un poco más elevadas serían estos tres modelos, porque son musicales. Ah, ok. Esa tiene un costo de 122 por caja, 130 por media caja y 140 mayores. Ahora, ¿sí se venden bien las de canción, las de música? Sí. De hecho, en 140 luces es lo que más venden. Ah, miren, ahí está. Un tip. Por si no sabes qué tipo de luces vender, pues ahorita es el momento, hermosas. Ustedes van a vender luces, es el momento de surtirse, porque si no después todo se acaba. Esta veo que como que ilumina mucho, ¿no? Es cálida. Ese color, bueno, es que normalmente ese tipo de foco ya ilumina bastante bien. El de led, también la tengo así en 300 luces, que es con foco, perdón, con cable verde. Ajá, para que se pierdan el arbolito. Exacto. Todas son del mismo precio. Ah, sí, 117 también y tenemos variedad en colores. Ok. Y esta es grandototota. Sí, esa ya es de 500 luces. Y esta está en 210 por caja y la caja trae 12. Y miren, se pueden llevar así la mitad de esta y la mitad de la de arriba. Esta es como de colores. Esa es foco esmerilado. Ese foco ilumina mucho más que el led. Vean qué bonita. Es un foco tipo micrófono, un poco más pequeño, pero ilumina bastante. Ah, ¿y de esta no se pueden llevar mitad de mitad? Sí se podrían llevar, pero cambiaría el costo. Esta le saldría en 2.65. Ah, este es otro precio, 2.65 por el tipo de foco. Exacto. Y la de arriba también, vean nada más. La tenemos en blanca y en multicolor. Qué bonita. Todas estas son de 500 luces y estas sí son de 210 por caja y la caja viene con 12. Si vienen por una pieza, ¿también les pueden vender? Así es, ya solamente aumentaría un poco el costo, pero no es mucho. Dependiendo del modelo y del tamaño de la serie, aumentaría de unos 20 a 35 pesos aproximadamente. Ok. Y a unas si hermosas les sale más barato que comprar este con un revendero. Y estas fanas de 400 luces que están en 149 por caja y la caja trae 16. Este es led normal. Así es, este es led normal. Y todas son del mismo precio. ¿Cuáles son las luces que más se les venden? Nosotros lo que más vendemos es la de 140 luces musical y la de 300 luces. Es como el rango que más vendemos. Ok. Mira. Hay de todos los colores aquí. Y de este lado estas son gigantes. Estas son de 600. Y estas están en 250. Por caja, 260 media caja y 270 de mayores. Estas también se pueden llevar 6 y 6. Así es, también igual si se quieren llevar media caja, que serían 6 piezas, también te puedes llevar 3 y 3 de un color. Ah, ok. Está súper bien. O sea, te quedan en 260 si compras 6. 6 piezas. Pero te puedes llevar 3 rojas y 3 cálidas. Así es. Uy, eso está súper bueno. Miren este azul con blanco que se puso como muy de moda poner toda la luz azul. Y se ve muy padre. Sí, se ve bonita. Ajá. Luce muy bien esa serie azul con blanco. Bien, morada. Esta de colores. Esta es azul pero un poco más fuerte. Y esta es como pastel o ¿cómo le llaman a esta? Multicolor. Ah, multicolor. ¿Esta es diferente que esta de allá? Sí, esta es multicolor y esta es arcoiris. La arcoiris, la diferencia que tiene de la multicolor es que esta viene por línea el color. Ah. Un tramo es rosa, un tramo azul, un tramo verde y así. Va cambiando y esta es foquito por foquito. Ah, van intercalados. Exacto. Y la otra va por línea. Ahí está, para que sepan, yo no sabía eso. ¿De este lado hay cortinas o qué es esto? Son redes. Ah, redes. Redes para ventana. Ok. Esta es la que abres y se ve como... Ah, como entrelazada. Exacto. Ok. ¿Y estas vienen por focos también? Sí, por tamaño de foco. Las primeras que tenemos son de 160 luces. Ajá. Y esa tiene un costo de 88 pesos por caja, 98 media caja y 108 de mayoreo. Esa te trae 36 piezas. Y la tenemos en tres colores, blanca, multicolor y azul. Ah, son estas tres. Ah, son estas tres. Así es. Ok. Igual, se pueden llevar mitad de caja, ok. Dos colores. Dos colores. Muy bien. Las que siguen serían de 240 luces. Esa tiene un costo de 120 pesos por caja, 130 por media caja y 140 de mayoreo. Y también la tenemos en tres colores, que es blanca, multicolor y azul. Ahora, esta, la más corta de 160 luces, ¿cuánto mide? La de 160 luces te mide 1,20 de largo. 1,20 de largo. ¿Y de ancho? 1,80. 1,80. ¿La que sigue? La que sigue, que es la de 240 luces, te mide 2 metros de ancho por 1,80 de largo. Ok, para que vean qué área necesitan cubrir. Y estas de acá, todas estas las que siguen son del mismo largo, ¿no? Ajá. Todo esto ya lo último es de 320 luces, que es lo más largo que tenemos en red. Ok. Y ahí tenemos variedad en colores dependiendo del cable. Ah, sí, es cierto. Estos primeros cables son transparentes. Tenemos cuatro modelos. Este es negro. No, este es verde. Es verde. Ajá, es cable verde. Y las que siguen son esmeriladas, como el poco de 500 luces que brilla más. Y sí, el precio también cambia. Todas estas son de 155 por caja y estas de 210 por caja. Y esa última de 195. Es foco micrófono. Oh, vean, si se nota la diferencia de cómo ilumina esta. ¿Y estas cuánto miden las grandotas? Esas que miden 2 metros con 30 por 2 de largo. Ok. Ahí está, ahí todos los colores. De este lado tenemos, vean, estos letras. Ay, son este, como... Son bastones. Estacas, ¿no? Estacas, así es. En 245 la pieza. Vienen las tres. Ah, vienen las tres. Así es, es una guía de estacas, vienen las tres juntas. Ay, qué bonito. La caja te trae 12 piezas. Y quedan 245 por caja. De este lado hay... Ay, estas son las más grandes, ¿verdad? De 800 luces. De 800 luces. Aquí está el precio, 340 por caja. Y la caja trae 10. Oh, está súper bien. Esta es de colores, ¿o cómo se llama? Multicolor. Ah, multicolor. Cálida, azul, morada con rosa. Ah, ¿esa es morada con rosa? Sí. Ay, qué bonito. Tenemos blanca con azul y tenemos bicolor. La bicolor se eleva un poco en costo porque esa te hace... El mismo foquito te hace el cambio de color. Ah, el mismo foco es de dos colores. Es de dos colores, así es. Esta está en 375, hermosas. Y esta... Fuchsia con azul igual está en 340. 340. La más elevada sería la bicolor. La bicolor en 375 por caja y la caja trae 12. Ahora, estas son de 700 luces. Ok. Y el precio está aquí. Es de 290 por caja y la caja trae 10 piezas. De este lado está una morada. Azul. Miren, esta está bien hermosa en rosa como pastel. Esta ya es igual de 700 luces. Ok. Y esta es como rosa con morado. Así es. Qué bonito. Y la de acá es blanca con azul. Aquí en este todavía nos falta que nos llegue la multicolor. Pero en estos días llega. Pero ahí está el dato. Bueno, ya saben que aquí en Creaciones Oscarito siempre ponen todo así como muy en orden. El detalle ahorita es que no han llegado todos los colores. Solamente para que estén una idea. Vean lo que hay aquí. Si quieren darse una vuelta antes de que yo suba el siguiente video, pueden venir a hacerlo. Para que vean esas que parecen bombillas. Miren estas que caen como una esferita de colores. Vean. De estas no vamos a dar precio porque todavía faltan varios modelos. Pero para que vean que aquí sí hay cortinitas y hay estas... ¿Cómo se llaman cascaditas? Cascadas. Ok, cascadas. La cascada la trabajamos de 300 luces, de 500, de 600 y de 700. Ok, ahí está. Pero eso se va a esperar al siguiente video. También tienen estos reflectores, ¿no? No, proyector así. Ah, proyector. Miren. Ese tiene un poco de 250 pesos. Ese verde que ahí está iluminando. ¿200? 50. 250. Y este más o menos... Bueno, depende de a qué distancia lo coloques. ¿Ese es el área que te cubre? Exacto. Ah. Ese es el espacio que abarca la imagen. Bien, igual tú le puedes mover en el aparato. Ajá. Y puedes hacer que la imagen gire un poco más rápido, se quede estática o solo te muestre alguna. Ah. No combinado. Tú le puedes mover ahí y es la imagen que te va a poner. Qué bonito. Ok, ahí está. Vayan sacando cuentas para ver cuánto se van a gastar este año en sus adornos navideños. Ahora, de este lado están las luces que vienen así como para la Virgen, ¿no? ¿Las utilizan? Sí, las utilizan mucho para adornar la Virgen. Y estas están... Es pura rosa. 120 con 24, igual se pueden llevar surtidas. Gracias. Normalmente casi siempre en la flor la trabajamos el mismo modelo en dos colores, multicolor y rojo. Ok. Pero esta es como... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo opaca? Como... Sí, esa es opaca. Y esta ya es muy brillante. De coloritos también. Pero esta es otro precio. Esta está en 113. Es que también marea del tamaño de la flor y de la cantidad de flores que trae. Ah, sí, es cierto. Esta es más chiquita. En 118 pesos por caja de 24. Esta es una florezota, vean. Qué cosas tan bonitas. Esta es de 95 pesos con 20 flores. Esta es de 113 pesos, 90 pesos por caja. Ok. Y ahí hay otra. Estas son como... Son flores pero parecen como copos. Ah, sí, es lo que te vas a decir. Eran copos. Sí, parecen copos. Ok. De este lado están las mangueras para donar las pachadas de las casas o los negocios. Y estas... ¿Cómo se manejan? Aquí vale al precio porque todas miren 10 metros. Cualquiera de nuestras mangueras se mide 10 metros. La diferencia de costos aquí es por el tipo de la calidad de la manguera. Las dos calidades son muy buenas pero tenemos uno más económico. La más económica sería como esta que te vale 120. Cualquiera de estas de aquí que te valen 120 por caja con 12 piezas. 128 pesos por media caja y 138 por mayoreo. A diferencia de las de arriba que te valen 131 pesos por caja, 138 por media caja y 145 por mayoreo. Si te das cuenta ilumina prácticamente igual. No es mucho la diferencia. Y miden lo mismo. Exacto, miden 10 metros. Solamente la diferencia la notas cuando tocas la manguera. Porque la máscara se siente más pesada. Es un poco más gruesa. O sea, es más resistente. Es más delgada. Y la diferencia es mínima. Es de 11 pesos. Pero así te dura años y años y años. Vean. Esta es... Ah, es la misma que arriba. La de 131, ¿verdad? Todas miden 10 metros. Sí. Y ya. Y estas son las corrugadas. Que fueron como las primeras que salieron hace mucho. Así es, pero esta ya es de foco de led. Ya no trae foquito tradicional, que se le llama igual o foco normal. Como anterior lo traían, porque pues ese foco calienta mucho. Ajá. Entonces ya prácticamente las hicieron igual, pero con foquito led. Ok. ¿Esa está en 65? Por caja con 24 piezas, 75 pesos media caja y 85 de mayoreo la blanca. Ajá. Y la multicolor te queda en 90 pesos con 24 piezas o 100 pesos la media caja, 110 de mayoreo. De mayoreo. Ok. Y aquí están las piñitas. Ah, no, no son piñitas. Pero son foquititos de estos de hace mucho tiempo. Es el tradicional. Bueno, este ya es sin piña, pero es el foquito que tradicionalmente siempre se ha utilizado. Ok. Ok, por si hay gente que sí le gusta todavía este tipo de luz, ahí está el precio. Dicen 29.50 por caja con 60 o 35 pesos por docena. De este lado están las cortinas que a todo el mundo nos gustan y todos queremos tener cortinas de nuestra casa. Esta cortina, aquí está el dato, ¿verdad? Son 265 por caja y 275 media caja y 285 por docena con 16... Perdón, con 16... Placa. Placa. ¿Qué miren esta cortina? Esta de ancho te mide 3 metros y por largo te mide 1.2. Ok, ahora, esta veo que la mitad prende de colores y la mitad es blanca. No, esto está combinada. Ah. Esta solamente, esta es una. Ajá. Esta es una y esta ya es otra, nada más que aquí la combinamos por el espacio. Ah, ya para que vean algo. Como esta, o sea, los tres modelos vienen igual que la cálida. Ah, ok, igual que esta. Ajá, que esta. Ahora, colores tienes cálida, blanca y de colores. Ajá, cálida, colores y de colores. ¿Se pueden llevar igual media caja y media caja? Así es, se pueden llevar media caja ya sea en multicolor, en cálida o en blanca. Ahí está. Ok, ¿estos son 3 metros? Ah, no, está doblada, ¿verdad? Está doblada. Sí, sí, ajá. ¿De este lado están estas que son como esferas? Esas son esferas luminosas, la tenemos así en tres colores, que viene como la esferita en tamaño descendiente. Ajá. Esa tiene un costo de 330 pesos por caja, la caja te incluye 6, la media caja te sale en 340 y por mayorio te queda en 350. ¿Y en este caso el mayorio cómo aplica? Mayorio a partir de 6 piezas. ¿Pero si la caja trae qué? No, ya el mayorio aplica a partir de 6 piezas de toda la tienda. Ah, o sea 6 piezas de toda la tienda y cuando decimos 12 piezas es 12 de toda la tienda. Así es, o sea, mira, para que nosotros tenemos el precio por caja, tú te tienes que llevar las 6 piezas de la misma caja, también las de media caja. Exacto. Pero el mayorio, por ejemplo, este de 350, puede llevar una esfera de estas, una cortina. Ajá, unas esferas, un ángulo, una cortina. O sea, son 12 piezas de toda la tienda. Oh, ya eso no venden día. Miren, eso está súper bien. Esta es con 6 piezas. La caja también. Igual, se pueden llevar media caja de colores y media caja de calidad. Sí, claro. Prácticamente, bueno, viene siendo igual la esferita, solo que aquí la guía es del mismo tamaño a la esfera. Ah, sí es cierto, esta no cambia. Y este está el mismo precio. El mismo precio. Ok. Y tienen la esfera grandototota que está acá, hermosa. De esta igual nos faltan colores. También me va a llegar en blanca y en bicolor. Ok. Y esta está en 360, una esfera y la caja viene con 6. Muy bien. Y de este lado están las series que vienen en cajita. Ah, que vienen así, no traen empaque redondo este de unicel. Exactamente. Prácticamente en algunos modelos es lo mismo que el unicel, pero viene más económico. Porque no trae unicel. Exacto, y el unicel es un poco más caro. Pero a mucha gente le gusta llevársela en unicel, la tradicional. Porque yo creo que normalmente el tibir es como más económico, ¿no? Es más fácil también para ellos. Ajá, o sea, se ve más bonito. Se vende, sí, claro, se ve mejor y lo pueden presentar más fácil. Pero esto es como más barato. O sea, yo preferiría no llevar unicel y así no hacemos basura. Porque, bueno, al menos yo no envuelvo mi series en el unicel, yo lo tiro. Sí, claro, todos lo tiramos. Sí. Y contaminamos menos. Pero vean, todas estas que les estoy mostrando son de 50 luces. Y ahí va dependiendo del modelo, la cantidad que trae la caja. Algunas de 50 luces vienen con 48, otras con 36 y algunas con 60 piezas. O como esta con 24. O como esta con 24. Y ahí está. Y están viendo los precios, hermanita. Aquí tenemos este foco LED, foco micrófono, foco diamante que es como ese que estás pasando. Ah, este es como biselado, viene como... Como si fuera un cristal. Y eso ayuda a que ilumine diferente, ¿no? Sí, se ve diferente. Ok. Este es chiquitito. Es poquito de munición, se le llama. Este es igual brilla bastante. Y estas son de 100 luces, vean, 100 luces por 62 por caja. Acá hay más colores. Bueno, voy a... Ahí está. Miren esa rojita, ¿esa también es de munición? No, ese ya es este foco normal. ¿El rojo? De un V3. Ay, ya poco lo veo. Bueno, es foco destello. Se le llama destello, que es como el que te mostré en el unicel que parpadeaba muy rápido. Ah, sí. Así es. Ok, vean los precios, los colores. Aquí faltan colores. Y este foco, este es grandote. Este foquito es como el que te mostré en la parte de atrás, el tradicional, el foquito normal, pero este año lo sacaron en foco LED. Por aquella gente que sigue teniendo el gusto del foquito tradicional de hace años, tenemos la presentación ya en LED, para que ya no caliente. Sí, o sea, es como un LED, pero con forrito, por decirlo algo. Sí, ahí está. Ay, vean esta. Esta es como neón. Qué bonita. Y también en cajita tenemos, ya sea en 50 luces o en 140 luces, presentación musical. Ah, sí, escucho. También ya sé que ustedes se están escuchando, bonita. Ahora, si las bonitas quieren saber el catálogo, ¿ustedes lo mandan por WhatsApp o lo tienen en la página o algo? Por el momento, ahorita apenas estamos haciendo el catálogo. Ah, ok. Igual estamos viendo la forma de que sea igual como más fácil para nuestros clientes como para nosotros, que se pueda entender bien y se pueda apreciar también bien la serie. Sí, porque es difícil. Sí, es difícil por el cambio de color y el tipo de foco. Entonces, es un poquito complicado, pero sí estamos trabajando en un catálogo para nuestros clientes foráneos. Ok. Ahí está, hermosas. O se pueden guiar con este video. Pueden hacer capturita de pantalla, pueden poner a reproducir el video lento para que ustedes vean exactamente cómo son las luces. Y afortunadamente no venimos a grabar con teléfono porque ya saben que con el teléfono destella y no se alcanza a ver bien la luz. Pero así, vean. O sea, se ve así como lo están viendo ustedes ahorita en su teléfono, en su pantalla. Así lo estamos viendo nosotras. No le hicimos ningún cambio de luz a la cámara para que lo aprecen tal cual. Nosotros lo estamos viendo aquí físicamente. Miren esta también está súper bonita, roja con lila. Ok. Aquí están. Y vean estos. Estas son como las locas del pueblo. Sí, sí. Pero estas son las que... De destello. Las de destello. Vean. Esta tiene un costo de 120 pesos por caja, 130 media caja y 140 de mayoreo. Y la caja te incluye 24 piezas. Wow. Ese es un tamaño de 300 luces. Ahora, ¿estas luces por prender y apagar tanto no duran menos tiempo? No. Ok. Bueno, es que son preguntas que luego... De hecho, ya en foco LED es un poco difícil que se te descomponga rápido. Sí, ¿verdad? La verdad, sí, sí duran bastante tiempo. Algunas de... O la mayoría de las exhibiciones que nosotros tenemos las guardamos año con año. Ah. Y es lo que volvemos a reutilizar. Entonces, sí te duran bastante tiempo. Ahí está. Y nosotros pues las tenemos prácticamente prendidas desde septiembre hasta diciembre. Todo el día. Ah, miren. O sea, sí duran muchísimo. Estas son de 300 luces y están en 92 pesos por caja. Vean, está súper bien. Acá hay más. Estas son de 500. Prácticamente eso es lo mismo que viene en unicel, pero como te comentaba anteriormente es más económica. Ajá. También por si nuestros clientes quieren comprar un poco más económico porque este año el unicel subió un poco su costo. Ah, sí. Sí, entonces sería una buena opción que trabajaran el producto en caja. Y lo pueden exhibir igual, hermosas, así en una esferita de cristal. O inclusive alguna de plástico. Ajá. También por aquí por el centro pueden encontrar la misma forma de pecera, pero en plástico que es más económica y también lo pueden exhibir ahí. Y como el foco no es caliente, no se les quema. No se derrite ni nada. Ajá. Ahí está. Sí, es una buena opción, hermosas. Así ustedes venden más porque es más barato y si se preocupan por la exhibición, pues así. Están viendo ahorita que esto se ve hermoso. Miren, estas son las de destello de 500 luces en 179 pesos. Por caja con 18 piezas cada caja. Y estas son de 700. Ok. Aquí lo que tenemos es que trabajamos desde 50 luces hasta 1000. Vean. Y en unicel solamente trabajamos hasta 800. Esta, vean, de 1000 luces queda en 299 pesos por caja y la caja trae 18. Si ustedes vienen a comprar por mayoría no sube mucho, está en 319. O sea, solamente sube 20 pesos y se pueden llevar surtido también para sus negocios. Ok. Y vean, mis bonitas, todo lo que les hace falta. Aquí, bueno, está lleno de luces, de cajas de luces. Pero aquí faltan muchas esferas. Ya saben que aquí también venden arbolitos de Navidad. Venden guías. Venden más luces de las de cascada. Inflables también de Navidad. Pero ahorita todavía no les ha llegado. Ya saben que por la situación en la que nos encontramos, pues a todo mundo se le ha complicado la cuestión de los envíos y eso. Pero bueno, esperemos que en unos 10 días ya tengan aquí lleno una vez más de Navidad. Y eso es todo por el día de hoy. Ustedes prevengan. Vengan a hacer sus compras. Hagan sus capturitas de pantalla. Para que hagan sus pedidos. Y empiecen a ofrecerles a sus clientas todo lo navideño. Porque bueno, no sé ustedes, pero yo sí voy a comprar de una vez. Porque el año pasado me esperé y ya no alcancé nada. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Pero principalmente que sea de muchísima utilidad para todas las bonitas que me han estado preguntando qué onda con la Navidad. Pues ya llegó la Navidad al centro. Las quiero mucho. Si llegaste hasta aquí, por favor, déjame el emoji de un arbolito de Navidad una vez más. Porque ya tenemos un arbolito de Navidad en el blog de las esferas. Y nos vemos mañanita en un nuevo video. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte apretujón. Hasta mañana. Bye, bye.